Bueno, para hacer el hard reset, presionamos botón de subir volumen y power juntos con el teléfono apagado. Cuando aparezca esto, soltamos los botones vamos aquí a wipe factory reset nos desplazamos con los botones de subir y bajar volumen y luego seleccionamos con ok damos a wipe partition, yes también y ya, está hecho el reset full esto no quiere decir que quitará la cuenta de google, pero si eliminaremos los datos del dispositivo